Casi 30 minutos del segundo tiempo, va a llegar el centro desde la derecha, hay córner, tiro de esquina para Liverpool, se va a adelantar Medina, toma carrera el 10, acá está Medina, sube Fernández, va Chacón, va Pérez, intenta ganar por arriba García, va a venir el centro desde la derecha, se adelantó Medina el centro, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Lo hizo García ganando en el área rival, el centro desde la derecha, los centímetros de García, se impusieron ante los defensas rivales para marcar el primero de la tarde, no lo encontraba por ningún lado, ¡Gol! ¡Liverpool! ¡En las alturas lo encuentra García! ¡Gana Liverpool 1 a 0! Fue increíble en un partido que estaba complicado para el negre azul, más allá del intento de arriesgar, de querer llegar, pero no le salía nada al equipo local. Y en una pelota quieta, en una jugada donde se desmarca muy bien García, ganó, saltó con mucha comodidad, conectó su parietal izquierdo, la pelota le pica antes a Cardoso, ¡golazo del negre azul! ¡Que se pone en ventaja! ¡Golazo de Cololo! ¡Sport! ¡Sport! ¡8.90!